qué tal amigos de las redes sociales en esta oportunidad nos ha llegado una mac mini atraída para repotenciarla y vamos a presentar un vídeo instructivo para enseñarles cómo se repotencia este dispositivo es una mac mini del año 2014 y bueno vamos a repotenciar el sistema operativo al Big Sur y a la vez también cambiar la unidad de estado sólido por una PCI Express de tercera generación con nuestros adaptadores tenemos en stock para todos los modelos de las mac desde el año 2013 hasta el año 2019 ya saben que somos Servitec Blackcomb estamos en Ciberplaza en tienda 2A131 bueno vamos a ver el proceso de desarmado y actualización de este dispositivo bueno quitamos la tapa y aquí podemos apreciar claramente que está la unidad de estado sólido de Apple esta es una unidad de estado sólido del año 2014 podemos ver el ventilador y la antena de wifi bueno para poder instalar un PCI Express de tercera generación necesitamos un adaptador el cual nos va a permitir instalar de manera adecuada nuestra unidad de estado sólido marca Cristo retiramos la unidad de estado sólido aquí podemos apreciar que ambas unidades de estado sólido tienen ranuras distintas por lo cual esto sería imposible poder conectarlas a la placa de la mac mini para poder repotenciar necesitamos este adaptador que tiene la misma ranura de Apple y que a la vez soporta el PCI Express de tercera generación de esta manera nuestra unidad de estado sólido quedará con la misma talla para que tenga la ranura de Apple aquí pueden apreciar que tenemos la misma ranura y ya tenemos el mismo tamaño procedemos a instalar nuestra unidad de estado sólido podemos apreciar que ya tiene el mismo tamaño de la misma configuración para que pueda correr nuestro dispositivo a estas velocidades ya saben que pueden encontrar en nuestra tienda este tipo de adaptadores tenemos disponible desde el año 2013 hasta el año 2019 tanto en mac mini como en macbooks bueno ahora procedemos a instalar el sistema operativo y vamos a ver los resultados vamos a revisar la configuración nos vamos a acerca de este equipo y podemos apreciar claramente que tenemos instalado el sistema operativo Big Sur podemos apreciar que es una mac del año 2014 aquí nos está reconociendo que tenemos instalado un hardware de un terabyte una unidad de estado sólido PCI Express hicimos una partición para mac y ha pedido de nuestro cliente una partición para windows bueno amigos espero que este vídeo haya sido de su agrado ya sabes que somos el VTLACCOM estamos en Cicreplaza tienda DOSA131 recuerden que tenemos todos los adaptadores para todos los años para las mac desde el año 2013 hasta el año 2019 pueden acudir nuestra tienda pueden repotenciar sus macbooks sus iMac en este caso la mac mini bueno vamos a aprovechar este vídeo para presentarle uno de nuestros productos que estamos desarrollando en realidad este producto hemos desarrollado antes de la pandemia bueno fue un proyecto que lo dejamos en standby por equis razones por el tema de la pandemia sin embargo ya estamos relanzando otra vez nuestro propio hardware en este caso lo habíamos desarrollado un hardware este es una unidad de estado sólido en factor de forma m2 es muy rápido con conexión tipo C bueno la nueva versión que estamos desarrollando es un PCI Express internamente de tercera generación con una velocidad realmente increíble esto va a ser compatible con mac y con windows y con linux en realidad con todas las plataformas también pueden utilizarlo con android pueden utilizar la descarga de esos archivos a estas velocidades es un como comúnmente todos llaman es un disco duro portátil el cual lo pueden llevar a todo sitio se lo pueden conectar a cualquier computadora y pueden descargar todos sus archivos pueden copiar todo para todas las mac que no tienen suficiente capacidad esto es un producto muy bueno para que puedan aumentar el rendimiento de sus equipos y no poder rellenarlos de tantos archivos a la vez vamos a presentar nuestras propias memorias ram estamos desarrollando nuestro nuestra propia unidad de estado sólido también en factor de forma 2.5 sata y en PCI Express de cuarta generación sí señores estamos desarrollando un PCI Express de cuarta generación basado en velocidades que superan los 7000 megabytes por segundo en lectura y los 5000 megabytes por segundo en escritura realmente es un producto muy asombroso con tecnología de punta ya lo estamos desarrollando este proceso en fase de beta estamos finiquitando todos los detalles para poder ofrecer un producto de calidad actualizarse con nuestro propio firmware nuestro propio software y bueno por ende nuestro propio hardware ya saben amigos síganos en todas nuestras redes sociales estamos en lima perú en galería ciberplaza tienda 2a 131 hasta la próxima